... Buenas noches y bienvenidos. El Pleno Ordinario de Abril ha visto aprobados dos mociones de PSOE Izquierda Unida relativas a las especialidades del ARE que han pasado a fusionarse en una moción institucional tras obtener el apoyo unánime de todos los ediles. Y también por unanimidad han sido aprobados otros puntos del Pleno relativos al Reglamento de Participación Ciudadana a las Ordenanzas de Huertos Ecológicos y a la Ordenanza de Regulación de la Protección y Tenencia de Animales. Y ante la demanda de vecinos, la Junta Local de Seguridad ha acordado comenzar con los trámites de cara a la instalación de nuevas cámaras de vigilancia. Para ello, una comisión integrada por la Policía Local y Nacional estudiará la viabilidad y conveniencia de las ubicaciones previstas. Tras las manifestaciones vividas la semana pasada con respecto a las especialidades del ARE de Benalmádena, esta mañana el Pleno ha aprobado de forma unánime dos mociones para reivindicar estas a la Junta. El Pleno Ordinario de Abril trajo dos mociones de Partido Socialista e Izquierda Unida bastante similares que hacían referencia a la ampliación de especialidades y remodelación del ARE. Aunque la moción de los socialistas también hacía referencia a la creación del nuevo instituto en Retamar, el alcalde ha visto adecuado que cada partido expusiera su moción pero fueran debatidas de forma conjunta. Hemos hecho una exposición de motivos lo más blanca posible, lógicamente, para conseguir que una reivindicación que, sobre todo en esta última legislatura, ha sido apoyada por todos los partidos que están representados aquí en el Pleno, pues podamos seguir adelante con esa necesidad para nuestro municipio. Por lo que también solicitamos, lógicamente, la unanimidad en el apoyo de la misma. Esta moción es fruto del trabajo de la plataforma de usuarios del Hospital de Alta Resolución de Benalmádenas y del propio comité de empresas, que son los que nos han trasladado todo lo que está ocurriendo en este Hospital de Alta Resolución. Un hospital que todos recordamos, los benalmadenses en especial, porque pagamos 20 millones de euros para su construcción. Tras la exposición ha llegado el turno de debate, que ha comenzado con intervenciones de Lara y Moya, quienes, a pesar de anunciar un voto favorable, han pedido a los partidos que den tiempo al nuevo gobierno de la Junta. Se viene reivindicando desde hace 11 años y, bueno, no se quedará a lo mejor que en tres meses o cuatro se haga lo de 11 años. A usted que le gusta equilibrar las cosas, no le voy a decir que espere de 11 años, pero seguro que lo va a haber antes. Yo creo que si unos profesionales instan a que un proyecto se rectifique para mejorarlo, creo que hay que escucharlo. Hay que ser coherente con lo que dice. Es verdad que venimos reclamándolo y no podemos ser más. Este, el partido que esté, si lo gobernamos, pues, antes gobernaban otros, pues hay que ser coherente y hay que instar y que se haga lo antes posible. No creo que tardemos 11 años en hacer eso. Pero, por otra parte, me hubiera gustado que estos discursos que ha hecho el partido de gobierno, lo hubiera hecho un poquito antes. Los siguientes en intervenir han sido García y Jiménez, que han destacado la importancia de las esperadas especialidades y lo injusto de la situación actual. Estamos ante una inoperancia manifiesta de las instituciones supramunicipales. Desde el 2007, en el 2007, se invirtieron más de 20 millones de euros para construir nuestro hospital y todavía no está acabado. Entendemos, como ya ha dicho también la compañera Elena Galán, que un suelo municipal y la construcción de un edificio con dinero público no puede, los benalmadenses, ser ciudadanos de segunda, ¿no? Así que, en este sentido, queremos trasladarle a la Junta de Andalucía que se tengan en cuenta estas peticiones. Galán y Sherman han pedido honestidad a la oposición en sus intervenciones. Galán se ha mostrado sorprendida con la nueva actitud de Lara, que antes consideraba este tema de extrema urgencia y ahora pide tiempo. Sherman hizo hincapié en que no piden que se haga mañana, sino que se mantenga el compromiso. La verdad es que me he quedado sorprendida, señor Lara, de la moción que usted presentó la última vez a esta en la cual nos pide tiempo, pues yo la verdad que me he quedado un tanto sorprendida, porque en aquel momento casi que se hacía usted el único que defendía en este municipio el hospital de alta resolución, al día de hoy, donde ya justificamos que demos tiempo, que por aquí, que por allí. Mire, eso es más de lo mismo, me suena a más de lo mismo. Hemos traído una moción de fondo para que eso que ha habido, como bien se ha mencionado aquí en numerosas ocasiones en la sesión de hoy, hay, parece ser, alguna posibilidad de que esas infraestructuras se puedan paralizar por alguna razón. Lo que queremos es, habiendo pedido y solicitado citas a las distintas delegaciones, que se nos dé cita para que ese compromiso adquirido siga sobre la mesa. Hubo un segundo turno de debate por alusiones con intervenciones de Juan Antonio Lara, Enrique Molli y Bernardo Jiménez. Finalmente, Elena Galán y Ana Sherman cerraron la exposición y el alcalde Víctor Navas hizo una conclusión. Ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad, pasando a convertirse en una moción institucional. Lo que se trae hoy aquí a moción a este pleno es reivindicar que Benalmadena tiene una serie de necesidades. Y como bien ha dicho la concejala Elena Galán, creo que estamos todos en el mismo barco. Y lo mínimo que deberían hacer los delegados es ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Benalmadena y trasladarle la tranquilidad de que se van a seguir acometiendo los proyectos que Benalmadena necesita. Eso es lo que reivindicamos. A pesar de tener varias elecciones, en el próximo mes esta mañana se ha vivido un pleno cordial con mucha unanimidad que ha visto cómo se aprobaba el Reglamento de Participación Ciudadana y dos ordenanzas relativas a la tenencia de animales y huertos ecológicos. El Pleno Ordinario de Abril ha estado marcado por un ambiente relativamente cordial con varios puntos aprobados por unanimidad. Entre ellos se encontraba la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la protección, bienestar y tenencia de animales. Contempla la obligación de los dueños a llevar agua enjabonada para diluir las micciones de sus mascotas. El punto ha sido aprobado por unanimidad con la exposición de la daga y la intervención de Enrique Moya. En distintas ciudades los dueños o personas que pasean a los perros llevan consigo un botellín con agua jabonosa una vez que el animal orina se le echa encima el agua, diluyendo así la orina y el olor. Desde el ayuntamiento defendemos esta modificación para fomentar el civismo, el bienestar colectivo, garantizar la responsabilidad y la protección de los animales. Es importante que cuando se hace una modificación en cualquier tipo de ordenanza, en este caso de la tenencia responsable de animales, también es conveniente que vaya acompañada de una campaña de información para que la gente sepa fastidionalmente que tiene que llevar eso, que tiene que llevar el agua e incluso después para que se cumplan, muchas veces las ordenanzas quedan después en el olvido, tiene que haber un control. Otro punto contemplaba la aprobación inicial del reglamento de participación ciudadana, expuesto por Galán con intervención de Lara y también aprobado por unanimidad. Se nos mandataba que antes de finalizar el año teníamos que tener todos los ayuntamientos un reglamento de participación ciudadana aprobado y lo que hace es regular cómo nos vamos a relacionar con las propias asociaciones del municipio, con nosotros mismos como ayuntamientos y regula de una manera que nos obliga a tener esa participación hacia la ciudadanía como algo obligatorio de nuestra acción de gobierno. Nosotros agradecemos que se nos haya escuchado y sobre todo que se haya tenido en cuenta y efectivamente, tras haberlo visto en la correspondiente comisión, las distintas propuestas que no se han admitido venían posteriormente en los siguientes artículos. Por consiguiente, nosotros vamos a votar a favor. Agradecer que cuando se nos da la oportunidad de poder aportar, yo creo que es constructivo. Otro punto discutido ha sido la aprobación inicial de la ordenanza de huertos ecológicos que iba a sufrir varias modificaciones acordadas en la comisión pertinente. El punto expuesto por Villazón ha contado con intervenciones de Olea y Lara y ha sido aprobado por unanimidad. Ponemos en marcha una ordenanza de huertos para el reparto cuando se construyan los huertos ecológicos. Estos huertos irían destinados a personas mayores de 60 años o de 60 años que fueran pensionistas o jubilados. En estos huertos lo que se va a exigir es un cultivo ecológico. Las concesiones serán por dos años. La jurisdicción será por sorteo entre las solicitudes presentadas. Mantenemos un acceso igualitario para hombres y mujeres y tenemos la posibilidad de reservar el 15% para personas en riesgo de exclusión social y un 10% para personas con discapacidad reconocida. Al igual que el punto anterior del reglamento de participación ciudadana, estamos viendo cuando ustedes tendéis la mano a la oposición nosotros colaboramos para ello, siendo de nuevo y nuevamente aquí esa oposición constructiva que siempre hemos demostrado ser. Sobre todo apostando por esos discapacitados y por esa integración de esas personas con movilidad reducida que no estaba reconocido en esta ordenanza. Llega tarde, pero llega, por lo menos en el último pleno de la legislatura y por lo visto y por lo tanto el Partido Popular va a votar a favor, como así lo hemos manifestado nuestra postura durante estos cuatro años de legislatura que junto con otros grupos políticos hemos reivindicado que los huertos sociales fueran una realidad en nuestra ciudad. En una reunión mantenida por el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Seguridad, Javier Marín, la Junta Local de Seguridad ha acordado iniciar los trámites para la instalación de nuevas videocámaras de vigilancia, una medida muy demandada por los vecinos del municipio. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Seguridad, Javier Marín, han mantenido una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad con un único punto en el orden del día, la instalación de cámaras de vigilancia en diferentes puntos del municipio. Dicha posibilidad fue aprobada por unanimidad por los diversos integrantes de dicha Junta. De esta manera comenzarán los trámites para legalizar esta iniciativa y ponerla en marcha. Una comisión mixta integrada por representantes de Policía Local y Policía Nacional estudiará la viabilidad y conveniencia de las ubicaciones propuestas, evaluando la incidencia de los diversos delitos en cada entorno. Posteriormente remitirán el dosier que elaboren de forma conjunta a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad Autónoma de Andalucía para su aprobación y así proceder de manera definitiva a su instalación. Una vez la medida cuente con las autorizaciones pertinentes, se optará por un sistema que incorpore los últimos avances tecnológicos en materia de videovigilancia, que permiten un seguimiento exhaustivo de los autores de los delitos, especialmente las zonas de mayor afluencia turística. Aunque se trata de una medida demandada por los vecinos, se celebrarán encuentros con comerciantes y residentes para explicarles la medida y buscar su aceptación social. Este próximo sábado 27 se celebrará una nueva edición de la Feria del Libro de Benalmádena, que contará con nueve stands de librerías, autores locales, bibliotecas, editoriales y del Centro Ocupacional. Este fin de semana las calles del Centro de Arroyo de la Miel se visten de gala para albergar una nueva edición de la Feria del Libro de Benalmádena, que cumple la cuarta consecutiva tras su recuperación en la primavera de 2016. Este evento de difusión del libro y la lectura culmina un mes y medio de actos culturales que este año han tenido como hilo conductor a la mujer y su relación con el libro y la literatura. La Feria del Libro de este 2019 contará con nueve stands, cuatro dedicados a las librerías, una más de autores locales, una editorial afincada en Benalmádena, las dos bibliotecas públicas que este año dedicarán su recaudación a Cudeca, Abad y Iguatotupendo y un último stand del Centro Ocupacional. Abrirán sus puertas a las once de la mañana del sábado en el entorno de la Casa de la Cultura hasta las nueve de la noche. El programa de actos para ese día mantiene el esquema de pasadas ediciones. La mañana estará dedicada a los más pequeños con un taller de caracterización que se desarrollará durante toda la mañana y a las doce el grupo La Madeja Teatro representará La Ratita Presumida. Ya por la tarde la poesía será la protagonista con la presentación a las siete y media de la tarde del libro 50 maneras de amar Benalmádena, antología escrita por ciudadanos y ciudadanas que no son profesionales de la escritura. Intensa la jornada del sábado que vendrá precedida el día anterior de un gran concierto de copla del cantaor Juan Pinilla en el castillo El Bilbil a partir de las ocho y media. Para el domingo la compañía de teatro clásico de Sevilla vuelve a Benalmádena con la obra Luces de Bohemia que se representará en la Casa de la Cultura a partir de las ocho y media de la tarde. Ambos eventos son gratuitos pero con aforo limitado. Las entradas de ambos espectáculos se pueden recoger en la Casa de la Cultura de nueve de la mañana a una de la tarde. Este fin de semana la solidaridad característica del pueblo de Benalmádena quedará demostrada una vez más ya que mañana viernes y el sábado los supermercados principales del municipio y el Banco de Alimentos organizan una nueva Operación Kilo. Mañana viernes 26 y el sábado 27 de abril se lleva a cabo una vez más la campaña Operación Kilo de Banco Sol, el banco de alimentos que lleva dos décadas en el esfuerzo de ayudar al más necesitado en lo más vital. Que a las familias no les falte algo con lo que llenar el plato de comida de cada día. Al frente de la campaña y coordinando todos los detalles para organizar la cobertura en los distintos supermercados está Francisca Mañas. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones los tres mercadones que van a intervenir son el Mercadona que hay en Torrequebrada, el Mercadona de la Avenida de las Palmeras y el Mercadona de García Lorca. Y el Mascón que hay aquí en el polígono en calle Sidra precisamente al lado de la televisión de TV Costa del Sol. Incidirle a todos que colaboren con sus donaciones en alimentos. Insistir en que, por favor, si pueden hacer donación de alimentos no perecederos, bueno, todos los alimentos deben ser no perecederos, pero en esta ocasión precocinaos que no necesiten cadena de frío. Les digo el porqué. Es que simplemente porque las personas mayores que no pueden cocinar y les es mucho más fácil tener un precocinado de este tipo y poderlo meter como mucho en un microondas y no correr el riesgo de que tengan accidentes de ningún tipo. También seguimos pidiendo el resto de alimentos, sobre todo alimentos infantiles, las leches y, bueno, todo lo que comemos en nuestras casas habitualmente. No les vamos a dar solamente pastas, que de pastas no solo se alimenta el hombre. Grandes cadenas comerciales colaboran como siempre con esta causa, esta vez Mercadona y Mascón, que instalarán los correspondientes contenedores de alimentos para depositar las donaciones, preferentemente conservas y platos precocinados que no necesiten frío, sin olvidar clásicos como las legumbres, leche y aceite. Colaborar, que un granito de nuestra ayuda significa mucho para otras personas. Tenés en cuenta que Banco Sol colabora con todos los comedores sociales, colabora también en la reinserción social y colabora con todos aquellos colectivos que están en riesgo de exclusión social. Es importante no realizar donaciones de refrigerados, yogures, embutidos ni, lógicamente, carne o pescado. El voluntariado de Banco Sol podrá informar debidamente del tipo de alimentos más demandado, según sean las donaciones que se vayan acumulando durante ambas jornadas. Este municipio ha sido siempre muy solidario y todavía nos falta algún voluntario en un Mercadona que está un poquito más retirado, que es el de Torrequebrada, para el sábado en la mañana. Si hay algún voluntario rezagado, que por favor se ponga en contacto con el 6299-55804 o bien con el teléfono de Banco Sol en Málaga. Miguel Hernández, Antonio Machado, Pablo Neruda, los grandes clásicos de la poesía serán el mejor acompañamiento para las armonías vocales del coro Ciudad de Benalmádena, que el sábado celebra en el Castillo de Bilbir un concierto especial con ocasión del Día del Libro. En su larga trayectoria, la coral Ciudad de Benalmádena afronta esta semana una de sus citas anuales clásicas con el público, la que se refiere a la conmemoración del Día del Libro. Un matrimonio siempre bien avenido, el de la música y la literatura, se vuelve a dar la mano en el concierto de música polifónica y lecturas poéticas que llenará de magia el Castillo Bilbir este próximo sábado con las voces de Teresa Martínic y Marcos López como rapsodas. Una mezcla de poemas cantados, musicalizados, de reconocido prestigio, poetas de reconocido prestigio y músicos también, y al mismo tiempo recital de poemas intercalados con la música, de manera que desde hace tiempo tenemos una gran aceptación por este evento y esperamos que siga siendo así. El programa previsto nos reserva delicias literarias como La Nube Blanca de León Felipe o un fragmento del Retrato de Antonio Machado, junto a otras obras maestras de Pablo Neruda, Miguel Hernández o plumas del otro lado del océano como la de Alfonsina Storni. Un año más vamos a unificar música y poesía. Este año contamos con dos personas que van a colaborar con nosotros, que se estrenan este año como rapsodas en este ciclo y esperamos contar con la presencia de todos vosotros, como año tras año habéis venido haciendo. Cantaremos y recitaremos poemas de diferentes poetas, tanto españoles como de diferentes países, sobre todo latinoamericanos. Tenemos Neruda, José Martí, de aquí por supuesto Machado, Miguel Hernández y otros más. Pasaremos una velada bastante amena entre poesía y música y esperamos contar con vuestra presencia este sábado 27 en el Castillo Bilbil. Repasamos a continuación los titulares del día. Nueva moción institucional para reivindicar las especialidades del ARE. Aprobados por unanimidad varios puntos del Pleno de Abril. Mayor seguridad para el municipio. Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso y vientos del norte tendiendo a variables flojos en el litoral. La temperatura máxima prevista es de 22 grados y la mínima de 12. Música Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media para seguir la actualidad. Visiten nuestros perfiles de Facebook y Twitter. A continuación les dejamos con el programa Objetivo Elecciones que hoy tiene como invitado a José Ortiz. Que pasen buena noche. Gracias. 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 Gracias.